Distrito Federal, nuestra siguiente finalista es con el número 442, Griselle Texon Alarcón de Puebla. Con el número 459, Angélica Ávila Estrada de Guanajuato. Y con el número 536, Iracema Briseño Cruz del Estado de Hidalgo. Ellas son nuestras bellas finalistas de la categoría Bikini Master hasta 1.60. Ok, muy bien, finalistas de la categoría Bikini Master.